¡Suscríbete! ¿Dónde está el jardín? ¿Y mi calcetín? ¿Quién descontró la nevera y la escalera? ¡Y el que es el cidadón! Por favor, mi caracol no sabe qué hacer Busca y busca la tarde entera No encuentras nada, se desespera Estoy muy apurado, pero no puedo andar más rápido Porque soy un caracol Cachos hacia el sol Corre que te corre, no avanza nada Y el respirador Busca ese calor Yo quiero un pasito de agua, por favor Te compro mis capas, me las pongo Y todo aparece, vaya, ¡qué gran claridad! Ya todo está aquí El ropero, el carvín y mi sombrero El monopatín Y mi calcetín Lo que estaba en busca y busca el día entero Pero hay algo más Me miro al espejo Veo mi reflejo y me doy cuenta que No soy un caracol No, 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 no Un tomate soy Totalmente rojo y poco pelo verde Tomate Que contrariedad, ¿no? Un tomate de verdad Totalmente rojo y redondo tomate Es la historia de un caracol Loco, loco de remate Pues no se daba cuenta que era un tomate Así que presten atención Y no pierdan sus anchojos No van a encontrarse con problemas Puede que seas un árbol, un avión o un alicante Como el caracol Que era un tomate 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 Solte y mi dulce Bienvenido ¡Gracias!